¿Será que tardará mucho en atendernos hoy? Ojalá que no, porque qué fastidio tener que ir al médico contigo siempre. Yo no tengo la culpa que tú te hayas querido independizar, para empezar. ¿Sabes qué día es hoy, por cierto? Domingo. Fecha, número, ¿qué número de día es hoy? 14 de marzo. ¿Y eso qué? 14 de marzo, mes 3 día 14, es el día de pi. ¿Sabes qué es pi? 3.14 Pana, una cosa es qué es pi, otra cosa muy distinta es cuánto vale pi. ¿Y adivina qué? Mejor vamos a ver la explicación. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Efectivamente, una cosa es qué es pi, y otra muy distinta es cuánto vale pi. Pero ya te lo voy a explicar. Antes de ello, te invito a que vayas a nuestra página web, donde están nuestros cursos disponibles para ti, para que aprendas la matemática de verdad, cursos por temas, paquetes de temas, curso completo para aprender la matemática desde cero. También tenemos cursos preuniversitarios especializados en la matemática. Los únicos cursos que existen al respecto los tenemos acá. Ahora, para cualquier universidad de habla hispana, esos cursos te funcionan. Escríbenos también por privado y te asesoramos con todo lo que tú requieras. Por otro lado, también está la tienda virtual. Nuestra línea de ropa con diseños educativos bastante interesantes, como este que tú ves acá, y también nuestra línea de juguetes para niños, para poder desarrollar diferentes capacidades y diferentes competencias. Ahora sí, vamos a la explicación. Vamos a hablar de qué es pi realmente. Vamos a suponer que lo que yo voy a dibujar es un círculo. Acá. Suponte que esto que acabo de trazar aquí es un círculo, ¿de acuerdo? Vamos a suponer, por favor, que se me quedó el compás en la casa. Resulta que un círculo tiene una relación directa. Si tú te ubicas en este punto, por ejemplo, y le das la vuelta completa, a eso se le conoce como la longitud. La longitud de un círculo, ¿cierto? Pero también tenemos una distancia que pasa justamente por el centro. Vamos a suponer que esto lo acabo de picar por la mitad y vamos a suponer que este es el centro del círculo. Si yo hago así, no parecería ser el centro, pero vamos a suponer y asumir que ese es el centro, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí de hecho. Ahora, si este es nuestro centro, el diámetro une dos puntos extremos pasando por el centro del círculo, del centro de lo que es nuestro círculo, y sería nuestro diámetro. Pi, al final, mi gente, es cuántas veces cabe el diámetro dentro de la longitud de la circunferencia. Y tú, ¿what? Sí. Esta pi relaciona una medida redonda con una medida lineal y te dice cuántas veces cabe una dentro de la otra. Si tú divides, si tú calculas la razón de la longitud entre el diámetro, siempre, no importa qué círculo tú utilices, siempre va a ser constante, siempre te va a dar lo mismo, porque son proporcionales. Mientras mayor sea la longitud, mayor va a ser el diámetro. Son directamente proporcionales. Y adivina cuánto da esto. Sí, una constante. 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, y hay infinitos decimales. Ya se han definido billones de decimales para pi. De hecho, si pi, que sabemos que es hasta ahora 3, 14, 15, etc., si el 3 se intenta tomar una selfie con los demás números, no le da, porque son infinitos. Es un número irracional. No se puede representar como una fracción. Entonces, pi te está diciendo eso. Imagínate por un momento que yo esta línea, imagínate que yo esta línea la saco de allí y la doblo y la monto sobre la circunferencia. Me quedaría aproximadamente desde acá como hasta acá. Si la llego a montar, a ubicar. Oh, vamos a hacer la medida así. Pero si la vuelvo a colocar, porque todavía me queda espacio, llegaría como desde acá hasta acá aproximadamente. Y si la vuelvo a colocar, me va a llegar desde aquí como hasta acá aproximadamente. No logras dar la vuelta completa. ¿Cuántas veces la hemos colocado? Uno, dos, tres veces. Entonces, para poder dar la vuelta completa, nos falta una porción pequeñita, pequeñita. ¿Y adivina quién es esto? Efectivamente, los decimales de pi. Por eso es que pi, en el fondo, es cuántas veces cabe el diámetro dentro de la longitud de una circunferencia. Sin embargo, si eso es así, mira que si yo coloco acá la longitud, lo que sería la longitud para nosotros, entre el diámetro equivale a pi, el diámetro es dos veces el radio, porque tienes radio aquí y radio para acá. Entonces, si yo coloco aquí dos veces el radio, y esto lo paso a multiplicar, nos quedaría que la longitud es igual a pi por 2r. Pero, si el orden de los factores no altera el producto, yo podría escribir esto como dos veces pi por r. Y resulta que de allí es donde viene la expresión matemática que relaciona el radio y la longitud para poder calcularla a ella, teniendo el radio allí. Y la longitud es un número irracional. Entonces, tienes que la longitud es irracional, tienes el radio y puedes calcular directamente cuál sería su valor. Ahora bien, esto es con respecto a la longitud. También podemos trabajar con respecto al área. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular el área de un círculo? ¿Cuál es la...? Porque eso es lo que a mí no me gusta de la matemática. Te ponen, no, que esta es la fórmula del área del círculo. Pero, ¿y eso como para qué? ¿De dónde viene eso? Resulta que vamos a tratar de hacer otro circulito acá. Si yo trato de hacer un circulito acá, sí, esto hay que hacerlo con mucha práctica. Vamos a suponer que es algo así. Si yo hago mi circulito en este lado, aquí nosotros tenemos el radio, ¿ok? Y el área del círculo siempre nos han dicho a nosotros que es pi por el radio al cuadrado. ¿De dónde viene eso? Y mira que también viene con pi. Vamos a suponer que yo el círculo lo divido en varios segmentos, en varias porciones. Mira que allí en total hay 16 porciones. La mitad están pintadas de azul y la mitad están pintadas por ahí de color cremita amarillo. Pero si organizo esto, mira que lo que está en azul genera media vuelta y lo que está en amarillo o en color crema genera otra media vuelta. Si yo esas porciones las saco de allí y construyo esa otra figura, pareciera ser una figura ya lineal. ¿Cómo hacemos para que pueda ser completamente lineal? Tendríamos que picar el círculo en muchas, muchas porciones y mira que la parte de arriba de ese rectángulo va a ser media vuelta en la circunferencia. Porque en el fondo tú estás teniendo esto. Si yo divido acá y esto es una porcioncita, el tamaño de la porción sería el radio. Por eso la altura del rectángulo es el radio. Pero cada una de esas porciones que están acá, cuando yo tengo media vuelta, media vuelta es la mitad de la longitud completa. La longitud completa, ¿te acuerdas que era 2pi r? Bueno, media vuelta es apenas pi por r. ¿Y qué pasa? Tienes un rectángulo. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? El área para un rectángulo es base por la altura. La altura multiplicada por la base. Mira, pi por r por otra r. ¿Y cuánto es eso? Pi por el radio al cuadrado. Es una forma de modelar lo que es el área de un círculo con un rectángulo, donde la altura es simplemente el radio y la longitud va a ser pi por r. Es súper interesante. Pi está conectado con absolutamente todo. ¿Y con los ángulos? Con los ángulos. También vamos a hablar un momentico de los ángulos. Siempre nos dicen a nosotros que pi radianes es igual a 180 grados. ¿Y eso de dónde sale? Mira esto. Si nosotros construimos un círculo, ¿ok? Si nosotros construimos un círculo y básicamente el radio lo montamos sobre la circunferencia, ese ángulo que acabamos de construir es el que se conoce como un radian. Si lo vuelvo a colocar, son dos radianes. Si lo vuelvo a colocar, van tres radianes y todavía no hemos dado la vuelta completa. Ni siquiera la media vuelta. ¿Qué hacemos ahí? Nos faltarían los decimales de pi. Mira que en media vuelta, en media vuelta tú tienes 180 grados. Y en media vuelta tienes pi veces radianes y por eso es que pi radianes equivale a 180 grados. Y si tienes la vuelta completa, son dos pi radianes que equivalen a los 360 grados. La matemática es bonita, es hermosa, todo tiene una explicación y una razón de ser. Eso básicamente es para que tú entiendas qué es pi y en qué cosas se utiliza para lo que son los círculos y espero que haya quedado súper claro. Chao. Epa, epa, ya va, no te vayas todavía, que falta algo muy interesante de pi. Conexión de la matemática con la naturaleza. Resulta que la evolución de los ríos está conectado con pi. ¿Cómo así que la evolución de los ríos? Imagínate que este es el punto de partida de un río y tú tienes básicamente que el río tiene toda esta longitud. ¿Ok? Tú tienes la longitud del río total, vamos a poner así la longitud del río, y si lo divides entre la distancia real, entre el punto inicial y el punto final, adivina cuánto tiende a dar eso. La distancia, estoy refiriéndome que es desde este punto hasta este otro punto. Eso sería para nosotros D, la distancia D. Eso tiende a dar pi. Pero resulta, resulta y acontece que en promedio no sucede. En promedio, la evolución de los ríos, esto se le llama el coeficiente de sinuosidad. Sí, suena raro. Coeficiente de sinuosidad. Así. Esto tiende a dar, adivina cuánto. 1.94. Y eso, ajá, y eso como para qué. Resulta que si tú divides pi, un número irracional, entre pi, otro número irracional. Mira, si tú divides pi entre pi, eso te da 1.94. Y pi es el número aureo. Conecta la matemática con la naturaleza. Es lo más interesante. Capaz, es un dato curioso. Pero muy curioso. Y muy interesante para cerrar este video. Ahora sí, chao. Pana, estoy completamente en shock. No puedo creer todo lo que me he estado perdiendo de la matemática. Tranquilo, no te preocupes. El problema no ha sido la materia, sino la forma en que se ha enseñado. Aunque hay algo que me causó curiosidad, ¿sabes? Ya sé qué es pi y cuánto vale, ¿no? Pero ahí se mencionó un tal phi. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Ah, esa es la idea, que tú te hagas ese tipo de preguntas. Aunque, ¿sabes qué? Mejor dejamos la explicación de phi para otro video. Si este te gustó, ya sabes lo que tienes que hacer. Dejar un comentario, un like, suscribirte, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y semana tras semana, vamos a ir conectando la matemática con la vida cotidiana. ¿Eh? ¿Lo resolví? Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.